Hoy lo tenemos por primera vez en el Fútbol Nacional. ¡El centro que viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Llegó el de Brito! ¡Llegó el de Gustavo! ¡Llegó el de Argentina! ¡Gol! ¡Jugada futbolera por derecha! ¡Abriendo la cancha! ¡Bonita pared! ¡La devuelven y abren directamente! ¡Y viene el centro! ¡Y le pone la testa ahí adentro! ¡Vence a Bolívar! ¡Centro que va para nueve! ¡Y lo aprovecha el delantero Gaucho! ¡Arriba Municipal! ¡1 a 0 en el trebol! Gran circuito armado por Municipal por el entendimiento colectivo porque sale a pivotear de espaldas al Marco Martínez.